Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho gusto saludarlos. Estamos en una transmisión en vivo aquí desde la carretera nacional que de San Luis, Vistahermosa, Cobán, conduce a Kubilwitz. Nosotros veníamos del otro lado, pero gracias al apoyo ahí de algunos amigos, ya estamos de este lado. En este punto, la tarde del pasado lunes, se fueron estos tres copantes que ya días venían dando problemas a la población. Miren, estos tres copantes, uno de estos ya había colapsado hace más de cinco o seis meses y con ayuda de esta maquinaria que cabal está ahí haciendo trabajos, había sido reparada. Tres veces se fue, se provocó un hundimiento, ustedes se dieron cuenta en nuestra página, llevamos la información. Sin embargo, nunca, nunca este copante recibió algún mantenimiento y ya con las lluvias de anoche, de antianoche, perdón, colapsó totalmente la carretera. Esta es la ruta que de la cabecera municipal de Ixcán conduce a Cobán, pero por la vía alterna, podríamos decirlo así, entrando por San Luis, Vistahermosa. San Luis, Vistahermosa, pasamos por Saolón, Salacuim, Lajacoc, Las Conchas, Corozal, Canguinic, San Lucas, Samosh y subimos hasta Cubil, la ruta de terracería que antes de la construcción de la franja transversal del norte era utilizada también por los pobladores para transbordar, transportar sus productos. Era la única vía antes para llegar hasta Cobán. Sin embargo, con las condiciones de las últimas lluvias, esto fue lo que pasó, se fue totalmente esta carretera. Como les decía al inicio de nuestra transmisión, nosotros por las condiciones de lluvia nos quedamos atrapados del otro lado. Ayer no pudimos salir de casa, pero igual ya estamos, nos quedamos atrapados del otro lado. Sin embargo, hoy ya pudimos pasar gracias a unos amigos ahí que se encontraban en este lugar. Ahí están los amigazos que nos ayudaron a pasar con nuestro vehículo ahí, de dos ruedas. Sin embargo, no hay paso, muchachos. Si usted piensa viajar por esta vía, no hay paso todavía. Ahorita estamos viendo que una maquinaria ahí de una empresa privada, nuestro amigo Alexander Figueroa ahí está trabajando maquinaria de él. El hijo de don Alexander también ahí están haciendo los trabajos respectivos. No sabemos en qué condiciones, me imagino que los mismos transportistas van a pagar para poder habilitar este paso en su momento. Entonces, la maquinaria ahí está haciendo los trabajos. Lo que buscan ellos es habilitar este paso donde está pasando el señor, aquí donde está mi dedo cabal. Ahí van a rellenar una parte para que el agua pase abajo y van a rellenar esa parte. Y provocar que los vehículos de doble tracción logren pasar. Porque aquí no tiene esperanza la gente de que las autoridades vengan a repararles de inmediatamente este paso. Y si aquí no se hace nada, esta gente va a quedar incomunicada por meses, podríamos decirlo así. Porque es la cuarta vez que pasó acá. Las tres primeras veces fueron hundimientos nada más en medio de la carretera. Como avisando que esto ya no funcionaba, que ya no era funcional y que necesitaba reparación. Sin embargo, según las autoridades comunitarias, en su momento hicieron coordinaciones, solicitaron a las autoridades municipales de Cobán Alta Verapaz realizar la reparación. Y nunca recibieron respuesta alguna. Y aquí están las consecuencias de las últimas lluvias, las consecuencias de no darle mantenimiento a esto. Ahí podemos ver la población trabajando, trabajando ellos para poder ayudar en habilitar este paso. Únicamente hay paso a pie. Y alguno que otro motorista que ha atravesado este lugar con ayuda de personas que también se encuentran acá en el lugar. Vamos a leer algunos mensajes que nos han llegado. Gracias a ustedes que están conectados a nuestra transmisión. Bendiciones acá con ustedes, gracias. Y pudieran conectarse y pudieran compartir, agradecido con ustedes. También nosotros les llevamos la información desde acá. Estamos en la ruta que de San Luis, Vista Hermosa, Cobán, conduce a Cobán, a Cubilhuitz. Espero por la ruta de Salacuim, Salacuim, Nimlajacoc, y todas estas comunidades que están en esta carretera que fue construida hace años. Sin embargo, nunca ha recibido un mantenimiento. Saludos, primo, nos dice ahí Maricón, Maricón, Castillo. Nos dice, hay que denunciar al alcalde de Chacón, ese pues. Vamos a ver otros comentarios que nos hacen llegar nuestros seguidores. Bendiciones acá con ustedes. Pues ahí está la información, amigos. Como pueden ver ahí a la distancia, los propios transportistas, los propios pobladores que viajan en esta ruta son los que están ayudando a poder llenar estos pedazos de tubos que quedaron y poder buscar la forma de cómo habilitar. Saludos, Hugo Tiul. Buena información, viendo desde Oklahoma City, nos dice bendiciones a nuestros amigos en Estados Unidos. Pues es la situación, resultado de lo que pasó ayer con la tormenta, perdón, de la tormenta Julia que se debilitó. Y tenemos entendido que ya, este, ya no va a hacer mayor estrago. Sin embargo, ha dejado estas consecuencias para la población. Aquí estamos viendo nosotros desde la ruta de San Luis, vista hermosa Cobán. No hay vía, no hay vía, no hay circulación vehicular. Solo alguna que otra persona que pasa en este lugar a pie. Hay paso a pie. Y alguno que otro motorista que en su momento busca atravesar acá en un pedazo que se habilitó. Nosotros, nosotros ya pasamos con nuestro, nuestro juguetito. Ahí está nuestro juguetito también. Ya pasamos acá en este lugar. Nosotros veníamos del otro lado, igual que habíamos atrapado. Gracias ahí a los amigos. No sabemos en qué condiciones ellos están trabajando. Sin embargo, nuestro amigo Figueroa ahí está con su maquinaria trabajando. Nuestro amigo Figueroa ahí y los, y los transportistas ahí ayudando para poder, este, habilitar este paso. Y aunque sea el paso de, de carros de doble tracción, decían los muchachos que vayan a pasar acá. Entonces, aquí nos encontramos nosotros, amigo. Bendiciones acá a uno. Gracias por compartir. Comparta, compartan nuestra transmisión. Hasta allá hay que pasar abajo, dice el señor. Allá está el señorón diciendo que ahorita van a empezar ellos a trabajar junto con la maquinaria acá y que no va a haber pasos ni para personas. Por un par de horas me imagino que no va a haber paso acá porque van a tratar de habilitar este lugar para que puedan pasar, aunque sea vehículo de doble tracción. Ahí está, ¿oyeron? Hay que pasar por aquí abajo y si usted quiere pasar, puede pasar por aquí abajo porque aquí en este lugar empezó a trabajar la maquinaria ahorita. Y las personas están ayudando ahí a la maquinaria para, para poder pasar en este punto. Nosotros nos quedamos con esta información, amigos. Ahí está, miren, la maquinaria de nuestro amigo Alex Figueroa. Ahí está trabajando, tratando de habilitar un extremo de esto para que pueda pasar, este, transporte liviano de doble tracción. Es lo que se quiere para empezar porque aquí no hay esperanzas, me imagino. Aquí la gente no tiene esperanzas de que las autoridades le vengan a arreglar su paso, entonces tienen que ingeniársela cómo ir rellenando estos espacios con piedra, con lo que sea, para poder hacer que pasen los vehículos. Hay grandes filas de vehículos en ambos extremos a los que se están conectando a nuestra transmisión. Bendiciones a cada uno de ustedes. Les informamos que nos encontramos nosotros en la ruta que del cruce de San Luis de la Franja Transversal del Norte. Este cruce de San Luis, kilómetro 508 aproximadamente, de la Franja Transversal del Norte, de ese cruce de San Luis, conecta con Kubilwitz, pasando por Salacuinim, Lahacoc, Saolom, y toda esta ruta de las Conchas, Kanwinik. Una carretera que hasta antes de la construcción de la FTN era utilizada por la población como única vía para viajar a Cobán. Los microbuses que ahora viajan de Ixcán a Cobán, aquí pasaban en esta ruta, la mayoría de ellos aquí transitaban esta ruta hasta antes de la construcción de la FTN. En esa ruta nos encontramos nosotros ahorita, sin embargo, lleva más de tres años sin mantenimiento la carretera y este copante que se encuentra acá en este lugar, hasta ya había presentado problemas hace unos meses atrás. tres veces se provocó un hundimiento en este punto y bueno, con ayuda de maquinaria, esta misma maquinaria se hizo rellenar con el esfuerzo de los propios transportistas, se rellenó en su momento este punto, sin embargo, en esta ocasión sí, destruyó las fuertes lluvias de anteanoche, del domingo y la mañana del lunes, provocaron que esto quedara destruido totalmente. Ahí pueden ver ustedes, eran tres copantes que se encontraban acá, quedaron destruidos totalmente y no hay paso, no hay paso para decenas de comunidades que viven acá y que utilizan la cabecera municipal de Ixcán como su prioridad, tomando en cuenta que si viajan para Cobán, hay más de 45 kilómetros de carretera, 50 kilómetros de carretera, que tampoco están en buenas condiciones, desde aquí en este punto hasta después de Salacuín para arriba, las condiciones están pésimas, entonces la gente opta por venir a Ixcán, cuando nosotros entramos, platicábamos con un transportista que normalmente viaja de Nimlajacoc para Cobán y nos decía, hoy no viajé, porque se derrumbó y hay hundimientos en la ruta y está feo el paso, entonces no quise arriesgar, entonces prefieren venir acá, pero viene y se encuentra con esta situación también, entonces complicada la situación que viven los vecinos en esta región, gracias a ustedes por estar conectados y por transmitir, nosotros nos quedamos acá, si usted pretende viajar en esta ruta, si frecuenta venir, mucha gente de Ixcán también comercializa por este lugar, ferreterías, ferreterías, abarroterías, vendedores de pescados, vendedores de ropa, que frecuentan viajar, tómenlo muy en cuenta, están habilitando de momento este tramo, pero con ayuda de los mismos transportistas, con ayuda de los mismos vecinos, están habilitando acá, me imagino que le están pagando a esta maquinaria que está acá, eso es lo que ha pasado siempre, han colaborado, también el dueño de la maquinaria también ha colaborado, y han habilitado estos tramos, entonces lo mismo están haciendo acá, y bueno, de momento hay paso únicamente a pie, aunque es de indicarles que ahorita, ahorita no hay paso únicamente utilizando este espacio aquí abajo, ustedes pueden ver al fondo un, un, este, una rama, un árbol que está caído ahí, un trozo, y ahí está pasando la gente, entonces, pero van a seguir trabajando un par de horas aquí, me imagino, nosotros ya atravesamos este, aquí han pasado vehículos hace, hasta hace, hasta hace un rato pasaban motocicletas, pero nosotros nos quedamos acá con esta transmisión, bendiciones a cada uno, vamos a seguir nuestro recorrido, tenemos entendido que la franja transversal del norte también continúa incomunicada, porque el río Chicsoy no ha descendido, y el paso está cerrado, pero nosotros vamos a llevarles en unos minutos la transmisión en vivo, quédese pendiente para contarles cómo está el panorama, y muchos nos han estado preguntando cómo está el paso del Parque Nacional Laguna Lachúa, hasta la hora de la mañana nosotros teníamos información de que ya está habilitado, si usted viaja de Ixcán, bueno, a Cobán no hay paso por el Puente Chicsoy, sin embargo, si está hasta San Luis nada más, hasta la tubería que le conocen, hasta ahí está habilitado el paso, para Cobán tenemos entendido que no hay mayor inconveniente, porque el paso de Laguna Lachúa, a pesar de que ayer se habían desprendido varios tablones de, en el paso denominado el Puente de las Mulas, ya fueron reparados entonces, tomar sus precauciones amigos, nosotros nos encontramos aquí, y ahí podemos ver a los señorones viendo cómo, cómo transportan, los vehículos ya no llegaron hasta la cabecera municipal decenas de vehículos que viajan en esta región hacia Ixcán ya no llegaron, y algunos de la región de Nimlajacoqui, Salacuín, que se quedaron atrapados aquí, este, el día, el día de ayer, porque me imagino que la necesidad de viajar, este, los llevó a la cabecera municipal de Ixcán, sin embargo, ya no, ya no lograron pasar, y ahí están, ahí están, ahí podemos ver, ahí los vehículos esperando a ver cómo queda este, este panorama panorama, y ya, este y van a ver si, si habilitan este espacio, nosotros con esto finalizamos, amigos, bendiciones, gracias por estar conectados a nuestra transmisión la realidad que se vive acá, en los pueblos del área noroeste de Alta Verapaz, aquí podemos ver, gracias a ustedes por compartir igual, y por estar al pendiente de nuestra transmisión este, Héctor Teulman, ya expliqué dónde es esto, estamos nosotros en la ruta que de San Luis conduce a Cubilhuitz por la vía Salacuín aquí nos encontramos nosotros, no hay paso, porque la tarde del pasado lunes, este tres copantes que se encuentran acá colapsaron colapsaron totalmente, y dejaron incomunicado a decenas de pobladores en esta región así es que, bendiciones, este bendiciones a cada uno de ustedes nos vamos a seguir bien en nuestra transmisión, ahí podemos ver me imagino que esto va a tardar un par de horas todavía la maquinaria de acá va a estar va a continuar trabajando, pero van a tardar un par de horas para poder habilitar este paso de manera provisional y ver si en este lugar puedan pasar vehículos de doble tracción ahí podemos ver la maquinaria se acerca está tratando la maquinaria de poder este, habilitar este paso, aunque sea para doble tracción vehículos de doble tracción ahí estamos amigos, bendiciones a cada uno de ustedes y esto lo hacen los pobladores y los transportistas con la necesidad de poder circular tomando en cuenta que aquí no han recibido mantenimiento de estas vías y este copante ya presentaba inconvenientes desde hace tiempo atrás ahí podemos ver la maquinaria haciendo su trabajo respectivo y esto es lo que nos va a dar Gracias amigos, bendiciones a cada uno de ustedes Con esto nosotros cerramos transmisión desde este punto Y quédese pendiente porque Enseguida vamos a dejarles Más información en relación de lo que Este sucediendo, principalmente con los ríos Que con la caída de las lluvias Se desbordaron Y bueno, al menos para el municipio De Xicán, entendemos que Mantiene incomunicado todavía a los pobladores Gracias por estar pendientes y gracias por compartir Bendiciones Gracias Gracias